Bueno y en Panamá con el fin de generar nuevas oportunidades que permitan a mujeres y adolescentes construir su propio camino y reducir la brecha digital, en Panamá recibieron una donación de tabletas por parte de la compañía Samsung en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La importancia de este evento como tal y como lo dice su nombre es inclusión digital hacia una igualdad de género, esa importancia que va más allá de una entrega de tablets, es esas herramientas y esas oportunidades que hoy les tenemos que dar a las mujeres y a las niñas para que así se puedan seguir empoderando y seguir creyendo en sí mismas para que cuando una vez lleguen esas oportunidades en sus manos, ellas tengan las herramientas y sean capaces de enfrentar cualquier reto que se les proponga. El Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 5 que busca la igualdad de género, viendo en esto la transmisión de una herramienta que permite acceder a oportunidades que incrementan las posibilidades de avanzar hacia la igualdad de género en nuestro país. Bueno, para Samsung es sumamente importante el apoyo a la educación y hoy estamos aquí en esta fundación junto con el apoyo de Valeria Maduro haciendo entrega de unas tablets, siempre en pro de la ayuda de la educación con la innovación y la tecnología que es el foco de Samsung. Bueno, y esta iniciativa beneficiará a fundaciones como Calicanto, Transformadoras y Transición a la Vida y se inscribe dentro de las acciones de colaboración entre las distintas instituciones para reforzar el uso de la tecnología en la educación y el desarrollo. Según datos 2018, en Panamá, 70% de la población tiene acceso a Internet. Esto está relacionado a que el costo de equipos electrónicos ha ido disminuyendo a medida que ha ido también avanzando la tecnología, sin descartar que ahora hay más disponibilidad de redes Wi-Fi en los lugares públicos.